Que sí, que tengo el dinero, acá tengo los 48 dólares A ver, déjamelo ver Mira, te voy a dar el dinero que te debía y lo del nuevo producto, ¿está bien? Pero, pero el nuevo producto vale 208 ¿Qué? ¿Cómo que el nuevo producto vale 200 dólares, brujita? Yo no tengo 200 dólares Bueno, la otra vez me fiaste, esta vez si quieres me puedes fiar, nada más Yo te lo pago, te lo prometo, te estoy pagando el anterior producto No te voy a robarlo, pero nadie roba a una bruja narizona y fea, nunca Oye, yo te voy a fiar, pero con intereses esta vez ¿Cómo que con intereses? ¿Cuánto me vas a cobrar por el encargo? Vale 200 Ah, 200 ¿Demoras una semana en pagarme? Sería... 400 ¿400 dólares? Chicos, se los prometo que este encargo va a valer la pena Si todo el mundo deja un like, me endeudo con 400 dólares con la bruja Para cumplirles el sueño Lo que voy a comprar a continuación va a ser el mejor producto del mundo A lo que no va a fallar y va a alcanzar a casarme con Catanuncia Así es, con este producto me casaré con Cat Así que todo el mundo deje un like y lo compraré Quiero ver mucho apoyo Y dejen en los comentarios si quieren que lo compre o no Y están diciendo que sí Está bien, bruja, me voy a endeudar con los 400 dólares ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! Espera un momento ¿Qué? ¿Por qué últimamente te dices esas cosas? ¿Qué te importa, bruja? ¡Dámelo! La última vez perdiste el veneno El veneno Sí, la última vez perdiste el veneno ¿Qué te lo sacaste? Para las ratas, para las ratas ¿Y todo lo de amor? Todo lo de amor también fue para las ratas ¿No hay nadie por acá? No, no hay nadie ¿No hay por acá? ¿Es un segundito? ¿Eh? ¿En cámaras? ¿Está bien? ¿Cómo que en cámaras? Estoy yo ¡Lo tienes ahí! ¡Ay, se ve increíble! ¡Se ve mucho mejor en persona que en las fotos! ¿Qué? ¡Manda! ¡La tengo! ¡Y dice flecha de amor! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Gracias ¿Alguna recomendación? ¿Cómo la tengo que usar? ¡Cuéntame! Recuerda Tienes que dársela en la nalga ¿En la nalga? Sí, con un arco en la nalga Perfecto Con un arco en toda la nalga ¡Tienes 15 minutos! ¡Nada! ¡15 minutos! Ok Perfecto Ya te entendí ¡Y después de eso! Recuerda Ya viste cazado ¿Cazado? Ok Me está diciendo que tengo que aprovechar el tiempo Cuando le clave esta flecha de la nalga Para casarme con ella Porque siempre me va a decir que sí a todo Exacto, Juancho ¡Ahora disfrútala! ¡Y después de que vuelva en una semana! ¡Dale, dale! Sí También te voy a invitar a la boda, ¿vale? ¡Va a ser! ¡Va a ser en Alaska! Tienes que ir ahora mismo Porque si no No puede ser Y también tienes que matar a un oso con los puños ¿Ok? ¡Dale, Juanchito! ¡Para Alaska! ¡Dale! ¡Allá será la boda! Chicos, me acabo de endeudar de por vida ¡Ay! Espero que ese oso pueda matar a la bruga Porque si no Me voy a endeudar mucho ¡Pero acá la tengo! ¡Una flecha totalmente de amor! 15 minutos tengo Después de plegarle un flechazo a alguien Con esto en una nalga Y que me diga que sí a todo Tengo la oportunidad de casarme con Catanuncia Y esto tiene que ser guardado en mi lugar secreto Así es, chicos Tengo un lugar secreto en la casa Donde guardo las cosas más importantes Ahorita me he gastado todo el dinero Pero tengo unos diamantes ahí Y nadie está viendo por aquí Nadie está viendo por allá Y acá tengo Mi lugar secreto Es un cofre increíble Donde voy a guardar este producto Una flecha de amor Y también voy a guardar este increíble arco Así es, chicos No le digan a nadie Donde tengo guardado mis productos, eh Donde tengo mi caja fuerte Donde tengo mi cofre ¿Están timbrando? Están Están tocando la puerta Pero ¿Pero qué? La bruja otra vez Ay, la bruja A lo mejor se arrepintió de haberme vendido la flecha Pero ya la tengo bien escondidita A ver Vamos a abrir la puerta ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Cuancho, soy yo Sal, por favor ¿Esa es la voz de... ¿Eres Pumny? Sí, soy Pumny Estoy aquí Estoy preparadita Que te quiero contar Unos chistes Pumny En este momento No es buena idea Ya viene que te anuncia Que... Oye, espera ¿Cómo sabes de dónde estoy? ¿Cómo sabes de mi casa de verano? La gente cuenta chismecitos Cuancho Y yo lo sé todo Así que Cuancho Sí, por favor Ayúdame, ayúdame Estoy preparándome Para mi próxima Ronda de chistes Así que quiero que los escuches A ver si están buenos Pumny En este momento No, estoy ocupado Tenía cosas que hacer Además ya casi viene Cata Y... ¿Eh? Oye ¿Cómo que gracias? Oye Oye, qué bonita tu casa de vacaciones Muchas gracias Pumny Pero en este momento Estoy muy, 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 muy ocupado Y yo Estoy con Catanuncia Eh, Juancho ¿Tú sabes cuál es el primo de Bruce Lee? ¿Cuál es el primo de Bruce Lee? Broccoli Pero... ¿Eso qué fue? Fue un chiste muy malo Digo, jaja ¡Qué buen chiste! De verdad Yo creo que deberías ir a hacerlo Ya en una función Escucha a ese otro A ver ¿Y sabes por qué las focas Siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? Porque arriba están los focos Claro, por la luz Un chiste muy malo Digo, muy bueno Muy bueno Sí, sí Yo creo que tienes que irte ya A contar ese chiste en un show No, con la Juancho Y te tengo que enseñar las piruetas ¿Cómo que las piruetas? Ay, chicos No puede ser Catanuncia estaba a punto de venir Y ahorita está Pumny aquí Llega a venir Catanuncia Pumny me va a arruinar la cita Solo cuente, cuente chistes malos ¿Qué pasó Pumny? ¡No, espera! La sopa que le preparé vegana ¡Felicidísima Cata! ¡No! La llenaste de pintura Para la cara ¡Mancho! Está muy deliciosa La sopita que hiciste para mí Era para Cata Pero está bien Sí, era para ti Sabía que ibas a venir Claro A ver Entonces Mientras me terminas De enseñar la casa ¿Tú sabes ¿Por qué los zombies Se deshacen con el tiempo? Espera ¿Quién te dio permiso De poder subir aquí? ¿Cómo que las piruetas? ¿Deshacen con el tiempo Los zombies? No sé por qué Se deshacen con el tiempo Los zombies ¿Por qué? Porque son biodegradables ¡Ahora, Juancho! Mira Estás preparado Para ver mi nueva pirueta ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡No te vayas a tirar! ¡No, no! ¡Estoy preparado! La vida es muy bonita Pumni No te tires ¡Ay! Casi me caigo yo ¡Bruh! Está bien Sí, está muy alto No, no te lo vayas En otro momento Te la enseño ¿Vale? Bueno, está bien En otro momento Me la enseñas Perfecto Pumni Yo creo que ya Me has contado tus chistes Están bastante buenos Vete para tu circo Ahorita estoy muy ocupado De verdad ¿En qué estás ocupado, Juancho? Es que ya casi viene ¿Ya te puedo ayudar? No, no, no Es que ya casi viene Cata Y estoy súper mega ocupado Además Tengo cosas que hacer hoy ¿Ok? Tengo hasta diarrea Sí, sí, sí Ah, pero ya te puedo ayudar Con eso, Juancho ¿Eh? No más es que me digas Decirte Pumni Mira, yo creo que Oye, pero Juancho Mira ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo se dice? Pelo sucio en chino Pelo sucio ¿Cómo se dice Pelo sucio en chino? Sin champú Malísimos Oye, esos chistes Tengo, yo te digo Muy buenos Muy buenos Y muy chistosos Pero, ay, Dios santo Tengo abierto Lo voy a tapar ¿Qué? ¡Eh! Pumni ¿Es que hay ahí? No, aquí no hay nada ¿Dónde tengo la madera? Déjame, a ver Es una caja Es una caja de sorpresas ¿Cuánto qué tienes ahí? No, no, no Es una caja de sorpresas Es un cofre mío Que donde guardo Cosas import... ¡No! ¡No lo abras, Pumni! ¡Oye! Pumni, ese cofre es mío No digas que agarraste Las cosas que hay Ah, bueno Menos mal No las agarró Eh, mira Es un cofrecito Nada más que tengo De cosas importantes ¿Ok, Pumni? Oye, pero Tiene ese arco Ah, sé que Quieres jugar conmigo A las flechitas A tirar las flechitas A probar Y yo venía preparada ¿Cómo que preparada? ¿Quién viene con eso En el bolsillo? Pumni, estás loca Tengo un bolsillo mágico Un bolsillo mágico Ok, pues mira Pumni, ahorita mismo No estoy para juegos Además, esta flecha es muy importante Estamos a distancia Estamos a distancia Desde aquí Le vamos a dar a los dos Cuidado, te pago en un ojo, Juancho Pero... ¡Uy! ¿Dónde cayó? Oye Increíble, ¿eh? ¡Uh! Juancho Casi le voy al centro Es verdad Él es muy buena Quiero intentarlo yo A ver, Dal ¿Pero tú sí sabes usar el arco? Eh... Claro, tengo un arco personalizado Y todo ahí en mi cofre Muy, muy bueno A ver, tírale, 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 Juancho Eh... Pero... No tengo el... Préstame tu arco para tirar, ¿no? A ver... ¿O quieres que agarre el mío? Bueno, si quieres agarro el mío Bueno, me hace tuyo Vamos, este lo presto Dale, está bien ¿Y la flecha? ¿Necesitas flechas? No tenía Tengo creo que una A ver, espera A ver... Vamos a agarrar Y vamos a agarrar la flecha Sí, tengo una flecha muy buena A ver... Dale, dale, tira, Juancho Le voy a dar un cerro a esto Bien, al centro, ¿eh, Juancho? Mmm... Al centro ¿Dónde fue que le diste tú? Mira, yo te digo una cosa Tienes que volver a repetir, ¿ok? Tienes que volver a repetir Y yo tener en cuenta ¿Dónde le diste? Para si yo pueda ganarte Tu arco Ah, vale, mira Toma tu arco A ver... Me voy hasta aquí Listo Y tiro A ver, dispara No, no, Juancho Lo fallaste No, qué muy buena, payasa Era de prueba esa, Juancho Hoy de nuevo Bueno, está bien Una más, una más Dispara Oh Oh, yo oye Nada mal Pero muy novata para mí La verdad es Sus pan comido Dame el arco Dame el arco Observa esto Yo puedo hacerlo mejor Y con los ojos cerrados Ah, con los ojos cerrados, Juancho Ajá, así es Observa esto Yo cierro mis ojitos Muy bien Y... Salud, guíame Estoy muy arriba Muy abajo Muy arriba Muy abajo Tengo los ojos cerrados A ver A ver, a ver Mírase al frente Ahí Donde estás Está muy bien Un poquito más arriba Para que coja curvatura Y dale, Juancho Dale Vale, perfecto Ya le di Ten mucho cuidado, eh Quítate del centro Allá voy Ah Perfecto Le di Me diste en una nachita ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Pero, Pumny Pero, Pumny ¿Qué estás haciendo ahí? Oye ¿Qué haces? Estaba quitando mi flecha Y de repente Pero ¿Pero quién se le ocurre quitar la flecha? Oye, espera un momento Tengo que esconderme ¿Hancho? Tengo que esconderme Tengo que esconderme Esa flecha es de amor Esos ojitos ¿Eh? Esos ojitos Tan bonitos Pumny Nosotros somos amigos Recuerda Eh Todo está bien Me gustan tus chistes Sígueme contando chistes Cuéntame un chiste Yo te cuento el chiste Del hombre más hermoso Que nunca había visto jamás Eh Ese Ya me lo sé ¿Yo? Ay, Pumny No seas así conmigo Digo Eh, no Pumny, Pumny Escúchame Nosotros somos amigos Y yo me llamo Cuancho Tú te llamas Pumny Y Y mucho gusto Pero si quieres podemos ser Algo más Cuancho Aléjate Aléjate Pumny Aléjate Pumny Ven, no te vayas hermoso Por favor Y no tarda en llegar Catanuncia Y no tarda en llegar Catanuncia Eh, Pumny ¿No te gusta el pollo? Mira Te regalo un pedazo de pollo Que me encontré ahí Ay, me regalo un pollito Que no uso ¿Por qué me regalas cositas? Regalarte cositas Ah, no me mates Pumny, 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 Pumny Espera Eh, ¿Cómo hago para que pasen 15 minutos y tú estés quieta? Eh, hagamos una cosa Pumny, me encanta mucho cuando me cuentas chistes y me haces un show Me harías un show privado de chistes Yo ahorita no quiero contar chistes, Juancho Eh, por favor, es que Quiero darse un besito Sí, por favor Me dejo sin... Y ir a comer helado y todo eso Escúchame, vamos a comer helado y todo eso Si ahorita mismo llegas y me... Me, me das un show Me cuentas muchísimos chistes, ajá Durante 14 minutos Eh... Eh... ¿Cuál es el colmo de Aladín? ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio No, mejor no me cuentes chistes Mejor no me cuentes chistes Dégame un besito, Juancho No, 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 espera Eh, mejor no me cuentes chistes Yo te voy a decir una cosa, Pumni Y es que... Mira eso, te quiero mostrar una cosa Acá en el balcón A ver... Eh... ¿Ves qué bonito está este paisaje aquí? Ah... ¡Ah! Ni siquiera la empuje, se cayó sola Juancho ¡Rescátame! ¡Guapo! Pumni, estás bien Espero que no te hayas partido una pierna Pero si te la partiste Ya llamo a una ambulancia Ya subo, Juancho Ahora se volvió Pumni la coja Chicos, no sé qué hacer No tarda en llegar cada anuncia Y Pumni viene, me está buscando Me voy a esconder por aquí Y Pumni ahí me está buscando Chicos Tengo que esperar nada más unos 12, 13 minutos más Y esta poción se le va a acabar Mirenla como me busca Todo el mundo Deje un like para que se le desaparezca Y escriba la palabra Pumni en los comentarios Aquí no me encuentre Eso le puede hacer rápido A ver... Ahí está Nada más tengo que esperar Aquí estoy bien Si hago suficiente Par... Ay, acá estás Que aroma tan rico que tienes ¿Cómo que aroma? O sea, me hueles ¿Sí? Ah, ok Está bien Déjame ver tu perfumito No, 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 no Mi perfume Yo ni siquiera me he hecho perfume No me baño hace seis días Voy a saltar Ahí está Listo, perfecto Me escapé Dicen que Pumni es malísima para Sacroba Como saltaste Pumdi, Pumdi Vamos Estamos jugando parkour Si, estamos jugando parkour Pumdi Pues mira Pumdi, sabes que Venimos acá a buscar un helado, ¿sabías? Ay, me vas a llevar a comer Vamos, si, si Te voy a llevar a comer un helado en Pumdi Oh, así es Guantito me va a llevar a comer helado Si, entre más tiempo pase, mejor Y hoy que es miércoles, increíble Ven, entra, 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 no te preocupes Pumdi, siéntate aquí mientras yo voy Y te preparo el helado En un lugar que solo abre los sábados Eso, eso Acostadita y me voy para mi casa Me voy para mi casa, chicos Tengo que aprovechar cualquier Escapadita, cualquier momento Mira, en este momento está pasando el tiempo Y la flecha le está pasando el efecto Ok, ok, ok Perfecto, me voy para acá Me escondo detrás de la cocina Como un verdadero campeón Un verdadero héroe Ahí está Y espero que nadie me encuentre aquí Detrás de esta olla Chicos ¡Guantito! ¡Ay! ¡No estoy! ¡Ay, como que no estoy! Me escondo ¡Ay, Dios mío! ¡Que no entre! ¡Eso mío! ¡Guacho! La gente enamorada ¡Ay! Espero que no se ponga de celosa Porque la abandoné Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo ¡Guacho! ¿Dónde estás? Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo ¡Perfecto! ¡Guacho! ¡Mi heladito! Y así es como salvé otro día Soy buenísimo Me voy a comer unas tostadas Aquí que hay Para celebrar ¿Pobney? ¿Cuancho? ¿Cuancho? ¿Qué estás haciendo? Me estaba comiendo unas tostadas ¿Y tú? Ah, es que... Es que creo que me quedé esperándote En la heladería Creo ¿Crees? No, no, no Yo ya iba a ir para allá O sea, antes de comer un helado Yo siempre me como unas tostadas Y voy Y yo nunca abandono a la gente ¡Pobney! No es cierto ¡Qué mentiroso! ¡Ah! Entonces, espera ya, ¿vale? Eh, sí ¡Deja! ¡Perfecto! 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 ¡Se le pasa el efecto! ¡Ucha la caucha! ¡Ucha la caucha! ¡Ucha la caucha! ¡Pobney! ¿Estás bien? ¡Pobney! ¡Pobney! ¡Escúchame! ¡Cuancho! ¡Veo borroso! ¡Pobney, no! ¡Escúchame! ¡Es que te caíste de las escaleras! ¡Ay! ¡Me caí acá con razón! ¡Me duele el piecito! ¡Sí, sí, sí! ¡Te caíste de las escaleras bastante duro! No sé cómo llegaste hasta allá Pero hiciste algo como así ¡Pobney, pobney, pobney! ¡Hice tres volteretas y caíste acá! ¡Pobney! ¡Fue increíble! Tienes una cabeza muy dura Me estabas mostrando las volteretas que hacías Y muy bien Pero yo creo que ya es hora de que te vayas a casa Pues sí, Juancho Debo platicar más Yo creo que mejor me voy para la casa o para el hospital Por cierto, ¿no te duele como una nalga? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Me voy a ir a revisar mejor, Juancho ¡Sí! ¿Quién sabe qué estará pasando? Bueno, ¡cuídate! ¡Chao, Juancho! ¡Nos vemos, papi! ¡Tú también! ¡Echate pomada de vez en cuando y sanará! Si te sale de vez en cuando una irritación Ni unos granitos La crema número cuatro es muy buena ¡Vale, Juancho! ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chicos Creo que ya no tengo ¡Ah, la flecha para Catanuncia! La he perdido Y he perdido 600 dólares o 400 Ya ni me acuerdo cuándo tengo que pagar Lo único que sé es que un vuelo a Japón vale mil dólares Así que yo me voy a Japón Y si ustedes también quieren ir a Japón conmigo Dejen un like todos los que quieran ir a Japón Un saludito a las personas que comentaron Y a estas cinco personas Que si tú quieres salir acá también Deja tu comentario Y luego saldrás Los quiero mucho Y hasta luego ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!